Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que os estáis incorporando tanto a través de Facebook como por Zoom, por Instagram, por Tu Futuro Yo Empieza Hoy. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Futuro Yo Empieza Hoy. Para los que sois nuevos en este canal, en este podcast y en estos directos, soy Nieva Rodríguez, soy coach personal de orientación laboral y de negocios enfocada en resultados, en ayudarte a conseguir esos resultados que quieres conseguir. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a hablar después de un día súper agotador. Ayer, donde estuvimos en el bootcamp de Consigue tus metas del 2021. Bueno, pues hoy sí cabe, aunque fue un día agotador, pero con muchísimas ganas. Para aquellos en los que no pudisteis entrar, porque sabíais que las tasas eran limitadas, pues bueno, quiero hacer una pequeña recapitulación para aquellos que, bueno, que pensáis que podéis ser un poquito procrastinadores, aunque todos en cierta manera lo somos. Y como siempre digo, lo importante es, si eres procrastinador o procrastinadora, que lo hagas de manera voluntaria y no pasa nada. Aquellos que os estáis incorporando a través de Insta o a través de lo que no es el grupo de Tu Futuro Yo Empieza Hoy, de Facebook, pues os invito a que os incorporéis a mi grupo privado de Tu Futuro Yo Empieza Hoy, que es donde hacemos todos estos directos, aunque luego sabéis que todas las herramientas, todos mis cursos están en el club. El club Tu Futuro Yo Empieza Hoy, que es donde ahí tengo, pues todos los cursos, todas las membresías y las herramientas que comparto todos los domingos. Se está incorporando muchísima gente. Voy a saludar por acá, con vuestro permiso. Ranto a través de Zoom. Voy a mirar que estemos todos los que estamos esperando por Zoom. Se podéis, entiendo por la situación en la que hemos pasado este año, no es la primera sesión de Zoom que estáis participando, así que si me podéis confirmar que efectivamente me escucháis bien, pues fenomenal. Empezamos en decir sí, nieves, te escuchamos bien, porque como en otras ocasiones, además estoy probando varias herramientas y además estamos en directo a través de mi podcast, que podéis encontrar tanto en Apple Podcast como Spotify y en los mayores canales de podcast Tu Futuro Yo Empieza Hoy, como no podía ser menos. Así que bueno, sin más dilación, yo creo que estamos ya con toda la gente que esperamos, que es mucha. Además, este domingo yo creo que estamos tomando enero con muchísimas ganas hoy, así que bueno, vamos a empezar. Un segundito. Vamos a empezar y voy a compartir mi pantalla para aquellos que estáis en el grupo o los que estáis por Zoom, así que ya sabéis, los que no estáis en el grupo lo voy a compartir, pero os recomiendo que para las futuras sesiones pues me pidáis acceso y por supuesto os lo daré en el grupo privado de Facebook Tu Futuro Yo Empieza Hoy. Bueno, como os comentaba, un segundito, voy a compartir en modo de presentación. Como os comentaba, ayer fue una sesión súper intensa del Bootcamp del 2021 y bueno, pues efectivamente hicimos, como era todo lo prometido, hicimos esas metas del 2021, os ayudé a todas las personas, que veo aquí algunos nombres y caras conocidas, os ayudé a crear esas metas del 2021 a ese plan de acción de 90 días y como os comentaba, aquellos que os habéis quedado fuera por alguna razón, pues sabéis que el grupo era exclusivo, por favor, mandadme un mensaje porque si tengo suficientemente gente que está dispuesta a dedicar tres horas y media aproximadamente el sábado que viene, pues formaría otro grupo para crear esas metas del 2021, porque vamos a crear esas metas a largo plazo, luego a corto plazo, trimestrales, mensuales, semanales y te voy a ayudar a crear esos hábitos para que de una vez por todas verdaderamente, bueno, pues consigas esas metas en este año, sea de salud, sea de trabajo, sea de relaciones, absolutamente lo que te propongas. Así que escribidme un mensajito directo, ya os digo, estoy súper agotada, pero fue muchas gracias a todos los que vinisteis, porque bueno, lo pasamos bien y además, bueno, pues salimos con los deberes bien hechos, ¿no? Después de solamente tres horitas y media de trabajo, así que, bueno, pues la verdad que yo creo que mereció la pena. Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, como os decía, para aquellos que os lo habéis perdido y para aquellos que sois un poquito procrastinadores, que yo me incluyo en el grupo, nadie, por supuesto, nadie es perfecto empezando por mí, de vez en cuando, pues tenemos que procrastinar, ¿no? La gran diferencia es si procrastinas, como digo, a propósito o voluntariamente o es una procrastinación por miedo, es una procrastinación por falta de confianza, esa es la gran diferencia. Entonces, voy a enseñarte hoy 11 pasos para ponerlos súper sencillo y que este año sí o sí consigas lo que quieres conseguir. Primero, lo más importante, como no podía ser, es tener muy claro qué es lo que quieres conseguir en el 2021. Y para eso te voy a ayudar con el siguiente paso, porque uno de los grandes problemas que tenemos es, que no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, porque muchas veces seguimos los objetivos de otras personas y porque queremos abarcar uno. Así que, verdaderamente, dentro de ese paso número uno, yo te pido, quiero que vayas anotando, los que estáis por Zoom o por mi grupo de Facebook, si estáis viendo las pantallas, que escribáis verdaderamente, en el paso número uno, ese proyecto, el más importante que tienes para este año, que tú quieres, no que debes, sino que tú quieres verdaderamente, que quieres cumplir en este nuevo año. Esa vez va a ser tu misión para el 2021. Y que te olvides de conseguir mil cosas a la vez, porque cuando no tenemos esa claridad o cuando no queremos lo tenemos muy claro, pues es muy difícil verdaderamente conseguirlo. Así que, un proyecto para este 2021 es un cambio de trabajo, a lo mejor, que bueno, para eso a lo mejor te puedo ayudar también con mi curso Consigue el trabajo que deseas, o con sesiones de orientación laboral. Pero ponte uno, a lo mejor estar más saludable, mejorar mi relación, cambiar de trabajo, porque cualquier cosa que vayas a hacer en un área de tu vida, van a tener una repercusión en el resto de tus áreas. Así que ese es el paso número uno. No te pongas muchos objetivos. Ponte uno, nada más. ¿De acuerdo? Luego, vamos a... Un segundito por aquí. Vale. El segundo paso, ¿cuál va a ser? El segundo paso es que tengas en cuenta tus valores personales. ¿Por qué? Porque es muy importante, de nuevo, que te metas en este proyecto, te metas en este 2021, seas el cambio de trabajo, seas el mejorar relaciones, lo que tú quieras hacer verdaderamente alineado con tus valores, con tus principios personales. Porque cuando nos establecemos objetivos que, de nuevo, van alineados con los valores de otra persona, cuando nos establecemos objetivos que están motivados, ¿no? Por otra persona, es donde ahí la fuerza de voluntad, ¿no? O esas ganas nos llevan pues normalmente solo pues hasta febrero normalmente. Así que te lo pongo muy sencillo con estos once pasos. Ten en cuenta tus valores personales. Sabes que en mi curso también hacemos ese ejercicio de ver cuáles son mis valores para asegurarme que efectivamente sean los... lo que sigo en la vida, ¿no? Lo que sigo en mi destino final esté alineado con mis valores, con mis principios, porque si no de alguna manera u otra, al final va a chirrear y te va a ser muy difícil conseguirlo. Entonces es mejor parar, levantar ese pie del acelerador, tener muy claro, crear esos cimientos, tener muy claro cuántos son tus valores. En el curso de mi libro, Enfócate en lo importante, toma acción a tres pasos del éxito, que como sabéis está en el club, como parte de la membresía, entramos en esos valores, ¿no? Para luego empezar a crear ese destino final, esa rueda de la vida y asegurarnos que tenemos ese destino final en nuestro GPS, en nuestra brújula interior, porque es muy importante. El paso número tres es que establezcas tus metas más esenciales para las dimensiones claves de tu vida. Los que habéis estado en estos talleres, en estas sesiones o que habéis hecho el curso, bueno, pues sabéis que hablo mucho de esa visión holística de nuestra vida, de que cualquier paso en positivo o para adelante o incluso perjudicial en cualquier área de nuestra vida al final afecta el resto de las áreas de nuestra vida, porque somos seres holísticos. Entonces es muy importante que tengas una visión clara de cuáles son las áreas importantes de tu vida y que te establezca dentro de ese objetivo final, por ejemplo, de cambiar de trabajo, que te establezcas tus tres metas más esenciales para las dimensiones claves de tu vida. Pero sobre todo que haya ese umbrella, ese paraguas que cubra ese objetivo final del 2021, que sea ser feliz, cambiar de trabajo, tener balance en todas mis áreas de mi vida, estar más saludable, pues por ejemplo. Y para cada área establecete tres metas que sean esenciales para cada área de tu vida, porque de nuevo somos seres holísticos y es muy importante tener ese balance, esa visión. Yo ya sabéis, los que lleváis aquí conmigo tiempo, me hago esa rueda de la vida en todas las áreas de mi vida y me acabo de hacer una en enero y sabéis que os lo recomiendo que las hagáis cada trimestre, porque eso te asegura que el camino que estás llevando verdaderamente esté alineado con ese destino final. Entonces asigna tus áreas importantes, que pueden ser finanzas, puede ser salud, puede ser trabajo, puede ser relaciones, pueden ser hobbies, puede ser espiritualidad. Decide tus áreas importantes en esa rueda de la vida y si no la tienes, lo tienes en mis cursos o en sesiones anteriores de tu futuro, yo empiezo hoy en mi grupo privado de Facebook. El paso número cinco es que programes bloques de tiempo para estas metas y pasos de acción específicos en tu calendario mensual. Es muy importante que sepas el qué, para cuándo y cómo, que seas muy específico. El otro día, y veo por aquí a una de mis clientas de coaching favoritas, no voy a decir tu nombre, el otro día lo hablaba con ella, verdaderamente una vez, y es lo que está en la agenda, de enfócate en lo importante, toma acción. Una vez que tienes esa visión a largo plazo, es muy importante que te comas el elefante mordisquito a mordisquito y que te establezcas pequeños pasos en tu calendario mensual. Imagínate que quieres encontrar trabajo en el 2021 o cambiar de trabajo o encontrar esa promoción. Lo que deberías hacer, o si quieres que te funcione, es establecerte luego, después de ese objetivo final del año, establecerte que, bueno, pues para haber cambiado de trabajo durante este año, como máximo a diciembre, siempre ponte un máximo, ya sabes, objetivos SMART, en positivo, que lo hemos hablado en otras sesiones anteriores, tienes que ponerte un objetivo mensual, porque es lo suficientemente corto y suficientemente largo para realizar un cambio, pues por ejemplo, ahora ya estamos casi finales de enero, pero vamos a poner febrero, bueno, pues si quiero cambiar para finales de año, pues lo que tengo que haber hecho es, por ejemplo, postular a 50 vacantes que estén alineadas con el trabajo que quiero encontrar, que eso ya sabes que lo hablamos en el curso de trabajo, consigue el trabajo que deseas, que haya aplicado a 50 vacantes durante el mes de febrero. Como ves, ya no está en ambiguo, sino que ya son pequeños pasitos y luego puedes ponerte, por ejemplo, ya en el paso siguiente, que sería el paso número 6, programarte bloques de tiempo para esas metas y pasos de acción en tu calendario semanal, poniendo de nuevo el ejemplo del trabajo, que hemos dicho que quiero cambiar de trabajo para finales de año, me he establecido ese objetivo anual, muy sencillito, o a lo mejor te puedes un poquito aterrador porque es muy a largo plazo, con lo cual siempre hay que hacérnoslo lo más factible, con lo cual vas a hacer un objetivo mensual que te va a ser mucho más tangible, mucho más fácil de alcanzar, que estamos hablando de aplicar o postular a 50 puestos de trabajo, de nuevo, que estén alineados con nuestro trabajo ideal. Y luego, semanalmente, si por ejemplo para febrero tú tienes que haber aplicado esos 50 trabajos, bueno, pues divide, tienes que más o menos aplicar o postular a casi, casi como 12 o 13 puestos de trabajo a la semana. Ves cómo es mucho más alcanzable, ves cómo es mucho más tangible y si te lo pones semanalmente, pues te vas a animar porque además vas a ver que es factible, te va a motivar y al tomar acción y motivarte, pues vas a querer más. Lo contrario también es cierto, es decir, cuando te pones objetivos que son súper ambivos y no los alcanzas, lo que haces es, como miras a tu agenda y he dicho, bueno, pues no he hecho nada relacionado con la búsqueda de trabajo, este día o esta semana te desmotivas y haces menos de. Eso nos pasa absolutamente con todos los trabajos. Y una, por ejemplo, en el paso número 7, lo mismo, siguiendo el ejemplo de búsqueda de trabajo, bueno, pues si yo sé que tengo que postular a 13 trabajos cada semana, bueno, pues tengo que postular más o menos a dos trabajos cada día. Ya sé, eso es todo. Yo siempre digo que cualquier cambio que te quieras realizar en tu vida, si haces un 1% cada día, un 1% que si te imaginas es absolutamente nada, al cambio de un mes tendrás un 30% hecho y al cabo de un trimestre tendrás casi 90%, casi el 100%, le has dado la vuelta a la tortilla. Y ese ha sido, te ha llevado allí el qué, ese 1% que estás haciendo todos los días. Es mucho más factible, es mucho más alcanzable. Vamos por los pasitos sencillos, que sabéis que creo muchísimo en los pasos sencillos. El paso número 8. Cada día asigna 10 minutos para revisar tu día y planificar el día siguiente. Esto es lo que llamo el compromiso 30-10. Esos 10 minutos, luego os hablo del 30, ¿vale? Pero esos 10 minutos después del día, cuando tú te has, por ejemplo, de nuevo, por ponerlo algo muy sencillo de entender esos dos trabajos que vas a postular mañana, lunes, bueno, pues al final del día revisa tu día. Obviamente no es lo único que vas a hacer. Vas a hacer, estás trabajando, estás con tu familia, etcétera, etcétera. Pero al final del día revisa tu día, asigna 10 minutos a revisar cómo ha ido tu lunes. Y, por ejemplo, si no te ha gustado cómo has postulado a esos dos trabajos mañana, lunes, plantéate mañana en esos 10 minutos de revisión diaria, qué puedo hacer distinto mañana, martes, para que cuando postule me salga mejor. La carta de presentación, a lo mejor no me ha gustado mucho, o el currículum lo tengo que cambiar, ¿vale? O tengo que contactar con la persona de recursos humanos. Siempre haz una revisión de mejora, haz una revisión de aprendizaje, porque al final los que somos los que aprendemos, los mejores profesores es nuestra propia experiencia, ¿no? Lo que vivimos y al final tú sabes lo que te funciona y lo que no te funciona. A veces necesitas a alguien que vaya de tu mano, como puede ser un coach, un amigo, un compañero, pero normalmente sabemos qué es lo que nos funciona y qué es lo que no nos funciona. Esto es lo que llamo, junto con el siguiente paso, que es el paso número 9, es también el compromiso 30-10. El 10 es para 10 minutos después de cada día, que no es nada, aunque seas perezoso, procrastinador o procrastinadora, 10 minutos para revisar, aprender y mejorarlo para el día siguiente, no es nada. Y 30 minutos a la semana. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo los viernes, hay gente que lo hace los lunes, pero a todos mis clientes de coaching les recomiendo que 30 minutos, bueno, ellos también utilizan mi agenda, que va con el libro, Enfocatelo Importante, Tomo Acción, y hay esos 30 minutos semanales para lo mismo, repasar cómo te ha ido la semana, hacer un repaso y de nuevo aprender de tu propia experiencia, qué me ha ido esta semana bien y voy a continuar haciendo, qué es lo que no me ha ido bien y voy a dejar de hacer o cambiar, y qué es lo que puedo hacer la semana que viene que nunca he intentado, qué vas a hacer que salga de tu zona de confort. 30 minutos de revisión. Por ejemplo, si trabajas de lunes a viernes, puedes dedicarle el viernes por la tarde, 30 minutitos, que no es nada, para ver qué tal ha ido la semana y planificarte la siguiente semana ya alineada con esas metas de cambiar de trabajo, por ejemplo, o de salud, o de finanzas, o de relaciones. Bueno, pues el lunes voy a hacer otras dos vacantes, el martes voy a hacer otras dos vacantes, pero voy a cambiar, por ejemplo, mi currículum, porque no estaba según mi gusto y lo voy a cambiar. Y ya el viernes por la tarde, cuando desconectas, por decirlo de alguna manera, tú ya tienes planificada la semana que viene, y eso es lo que llamo yo el compromiso 30-10, que también va combinado con tu hora sagrada, que luego te explico. El paso número 10 es, de nuevo, es alineado todo lo que tienes que hacer, todos los pasitos que tienes que hacer, que sean pequeños, que te animen. Y el paso 10 es que cada mes asignes una hora para revisar el mes. Bueno, pues cuando termine enero, vas a revisar el mes, es decir, bueno, pues todas esas resoluciones de año o con toda la gente que estuvimos ayer en ese bootcamp, consigue tus metas 20-21. Bueno, pues es lo que les recomendé, ¿no? Nos vamos a sentar y revisar cómo ha ido enero, una horita para ver qué, de nuevo, qué ha funcionado y continuar haciendo, qué no ha funcionado y cambiar, o qué vamos a intentar, qué nunca hemos intentado. Y vamos a creer, de nuevo, vamos a poner una meta en febrero que esté alineada con tu meta anual y vamos a, de nuevo, dividirla en objetivos semanales y dividirlos en objetivos diarios. Que como veis, al principio parece aquí un abismo, pero cuando lo empiezas a dividir en semanales y en diarios, pues como en el ejemplo del trabajo, son postular a dos puestos de trabajo al día. ¿Lo puedes hacer? ¿Sí o no? Bueno, seguramente que sí. A ver, la gente que está por aquí, todos los que estáis compartiendo a través de Zoom, sí, sí, lo podemos hacer. ¿Es factible? Claro que sí, muy bien, claro que sí, 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 sí. Y muchas gracias, muchas gracias. Me dice Mari Carmen que sí, que efectivamente que lo puede hacer. Claro que sí, lo podemos hacer todos, lo que pasa que a veces tenemos esos miedos o son objetivos, como comentaba al principio, pues efectivamente que no nos ponemos a nosotros mismos, sino que casi a veces vienen impuestos por otros. Y el paso número 11 es lo mismo, no hay sorpresa, pero trimestre. Cada trimestre asignas dos horas para revisar tu trimestre y planificar el trimestre siguiente. De nuevo, tienes que tener esa visión de pájaro, pero luego tú, yo como digo, está tu visión, con la cual tienes que alinear tus objetivos trimestrales, tienes que alinear tus objetivos mensuales, alinear tus objetivos semanales y tus objetivos diarios. De nuevo, visión anual, objetivos trimestrales, objetivos mensuales, objetivos semanales y objetivos diarios. Y esa hora o ese compromiso 30-10 con vuestro, como llamo yo, holy hour o hora sagrada. Y diréis, ¿qué está hablando? Bueno, pues lo que siempre recomiendo es que los primeros 60 minutos del día, y aunque eso requiera que te levantes un poquito antes, seguro has oído del club de las 5 de la mañana, es que los primeros 60 minutos del día no tengas notificaciones en el ordenador, no tengas, no leas tus correos, no leas las redes sociales, y esos 60 minutos primeros del día los dediques a lo que tú quieres hacer, a pensar, a escribir en tu diario de gratitud, a revisar tus objetivos diarios para ver qué es lo que quieres hacer verdaderamente. Entonces, eso es lo que te va a ayudar a verdaderamente tener tus objetivos totalmente alineados. Así que, bueno, con eso, esos 11 objetivos súper, súper sencillos para procrastinadores, casi si me apuras, poniéndos siempre muy sencillo porque es muy sencillo alcanzar nuestros objetivos. Al final, ya sabéis, lo que siempre os digo, que la constancia es la clave del éxito. Y lo importante es, como dice Gandhi, que tú, si me permite, el gran Gandhi, es que lo que dices, lo que haces, lo que piensas, perdón, lo que piensas, lo que dices y lo que haces esté en armonía. Bueno, pues espero que esto os ayude para alcanzar vuestras metas de este año. si quieres verdaderamente las herramientas y todos los cursos, sabéis que hacemos estas sesiones en directo en Facebook, en Tu Futuro Yo empieza hoy y donde podéis ver la presentación. Pero, lo digo por la gente, lo que os estáis incorporando por Instagram, lo hacemos en directo, la presentación, la podéis ver en el club, pero si además quieres las herramientas, la plantilla que comparto semanalmente y las formaciones que hago todos los meses está en mi club, el club Tu Futuro Yo, en el que no solamente están los directos, están las plantillas de todas las herramientas y además al ser miembro del club, bueno, pues los que no sois miembro del club todavía, por ejemplo, ayer, pues mucha de las gentes que estuvisteis en la sesión y veo por aquí muchos de los nombres porque realmente vinieron gratis a la sesión porque son miembros de mi club, si no, también la puedes comprar los cursos por separado, pero si eres miembro del club, aparte de tener el acceso a la plataforma de membresía y tener acceso constantemente y de manera inmediata a las herramientas, tienes todos mis cursos incluidos, que está el curso de gestión de tiempo, de consigue tus metas, está el curso consigue el trabajo que deseas, está el curso de mindfulness en el trabajo y la grabación del bootcamp de ayer también y todos estos directos con todas las herramientas, así que bueno, si no eres miembro del club, espero verte por ahí pues prontito y ahora pues lo abro a preguntas por si alguien tiene alguna preguntita tanto del club como de estas herramientas por Facebook voy a ver si puedo un segundito bueno, tenéis ahí la liga el enlace del club de acuerdo voy a ver si puedo quitarme por aquí para ver si puedo ver quién me está haciendo alguna preguntita un segundito a ver si puedo quitar de esta pantalla para ver las preguntas que a lo mejor pueda haber por Facebook si es que me sale Facebook porque estoy hoy con muchas pantallas ahora ahora por aquí ahora por acá o si no por los que estáis pues por Instagram también me dice Raquel me dice Raquel oye ni aves las plantillas las plantillas de esta sesión también están en la membresía si todas las plantillas todos los checklists todos los frameworks están en la membresía para todos los miembros del grupo totalmente gratuito de manera indefinida y todos los cursos también totalmente descargables mucha gente últimamente desgraciadamente por la situación en la que estamos me preguntáis sobre el curso del trabajo y están las 30 vídeos las 30 herramientas currículums en español y en inglés también allí incluidos que bueno desgraciadamente es un poquito el curso que está teniendo más tirada este año por las razones por las que sabemos todos pero bueno ahí estamos estoy mirando si me veis mirar en otra pantalla por si alguien me está escribiendo alguna preguntita vale me dice Juan Carlos Juan Carlos también me comenta que bueno Juan Carlos que estás que estás cansado normal Juan Carlos Juan Carlos estuvo en el en el bootcamp y la verdad es que nos lo nos lo pasamos fenomenal ¿verdad? Juan Carlos nos pasamos muy bien estoy saludando por aquí toda la gente de Insta gracias por incorporaros en la sesión de ayer sí sí porque muchos me habéis preguntado y lo siento que incluso en sesiones online bueno pues hay en esta sesión están como la de ayer que están exclusivos para aseguraros que tenéis mi apoyo y vais de la mano para que no os desviéis de este destino final así que pero si de alguno de los que estáis hoy aquí por favor si tenéis interés en venir a la de podría ser el día 30 algunos me habéis escrito ya si consigo por lo menos 15 personas me planteo el el abrirla para hacer ese ese bootcamp pero escribirme en privado y decirme si estoy interesada y la convoco porque recordar que os ofrezco y respetaría mi ofrecimiento como he hecho a los de la sesión de ayer esa sesión de coaching antes para un poco ser vuestra guía porque verdaderamente os aseguro que funcionan simplemente es como todo en la vida dar ese primer paso poner las cositas en marcha porque al final cuando estos pequeños pasos se ponen en marcha notas una gran un gran cambio en tu vida así que muchísimas gracias por vuestra compañía gracias a todos los que os habéis incorporado por Instagram los que estáis por Facebook y los que estáis por Zoom y nos vemos la semana que viene en el grupo tu futuro yo empieza hoy de Facebook o incluso mejor si verdaderamente estás comprometida o comprometido a bueno un gran cambio un gran cambio